¡Buenos días a todos! ¡Bienvenidos a nuestro miércoles! ¿Cómo estáis? Espero que súper bien y os cuento, madre mía, qué desastre de mañana. Bueno, qué desastre en cuanto a grabación. Os cuento. Esta mañana he ido a dar la charla a un centro de formación profesional que se llama Izquierdo aquí en Zaragoza. Que, por cierto, me ha encantado. Había un montón de gente y me han dicho que les ha gustado muchísimo. Así que yo encantada. Les he estado hablando sobre emprendimiento, luego les he contado mi historia y luego les he estado hablando de las redes sociales en la actualidad. Cómo van evolucionando, cómo crear un poco de marca personal, también he metido. Bueno, en fin, la verdad que muy bien, muy bien. He estado muy a gusto, muy contenta y yo veo que se lo han pasado bien porque se reían, tal, con mis gracietas. Muy bien, muy bien. Muy feliz, muy feliz. Después de dar la charla, tenía que haber ido al banco y se me ha olvidado. He salido, es que mirad, he salido de casa. He ido y he llevado a María. Bueno, espera que es que me estoy preparando unas tostadas porque tengo un hambre. He salido de casa, he llevado a María. En cuanto he dejado a María, me he puesto a hablar por teléfono. He estado hablando en una conversación por teléfono hasta que he llegado al centro. O sea, he colgado cuando estaba entrando por la puerta saludando a la gente. Y nada más salir, me he puesto otra vez a hablar por teléfono. Dos llamadas que tenía. Entonces, claro, no he abierto la cámara ni nada porque ha sido como pum, pum, pum. Hoy ha sido día de teléfono total. Entonces, por eso. Y... Estoy súper acelerada. Estoy como... De todas las emociones fuertes. Pero nada, muy bien. Súper, de verdad. Muy contenta. Me encanta. Es que a mí esto me encanta. Y además me lo ha dicho, me dicen ellos, oye, de verdad, los profesores me dicen, te lo decimos en serio, en clase no están tan atentos. Y yo, bueno, me lo decís por quedar bien. Me dicen, no, no, de verdad, no están tan atentos. O sea, se ha notado que les ha gustado muchísimo. Dices que además transmites una energía, una positividad, un ánimo, o sea, unas ganas de emprender. Y digo, ay, Dios mío, qué cosas más bonitas, de verdad. Estoy emocionada, emocionada de la vida, en serio. Una horita. He estado una horita. Así que muy feliz, muy feliz, muy feliz. Que ahora ya me vengo aquí porque voy a subir arriba, que voy a trabajar, que tengo a Diego arriba trabajando. Y a seguir la marcha. Y le diría al del banco que bajar el viernes, claro. Porque hoy ya no. Hoy ya no. Cuento que me estoy haciendo unas tostaditas de este pan de centeno, que compré el otro día en una tienda que se llama La Natural, aquí en Zaragoza. Es pan de centeno de Rincón del Segura. Me encanta. Está buenísimo. Elaboración artesanal con productos de cultivo ecológico. Molde mediano cortado. Pero si llega a ser grande, tampoco lo hubiese echado de menos. O sea, no hubiese dicho que no. Pero vamos, me encanta. Está, yo de verdad pensaba que iba a ser un mazacote, así como en plan denso, pero no, buenísimo. Y lo congelo, luego lo saco en tostadas y lo pongo en la tostadora. Así que lo voy a recoger, lo voy a volver a llevar al tostador, o sea, al tostador, perdón, al congelador, a guardar. No sabéis la velocidad que se respira hoy aquí. Vamos como motos, o sea, como motos. Yo mirad dónde estoy comiendo. Me he preparado un cuenco con lo primero que he visto, la verdad. Lentejas, tofu, tomate y atún. Un poco de todo. Me faltan los hidratos, que le tendría que haber echado arroz, o boniato o algo de eso. Pero es que, de verdad, vamos. Yo me acabo de enterar de que tengo que ir a buscar a María, porque Diego así tiene que ir a hacer fotos a un cliente, que es un restaurante, tiene que ir al mediodía. He llegado corriendo de la charla que he dado y he tenido que, tengo que terminar de preparar la clase de mañana, sobre LinkedIn, y me tengo que poner a responder un montón de mails. ¿Cómo estáis? Ya llegó María conmigo. Ya estoy, ya cambié la música, a ver. Mira, mira, que te voy a poner algo que te gusta mucho. ¿Cómo que no? ¿Pero si te la bailas un montón? Ahora sí, ¿no? Ya sabes cuál es, que no la reconocías. Esa es la mamá, sí. Bueno, ya que creéis que vamos a jugar, ahora. Se ha roto. Ahora acabamos de llegar del colegio. A ver. Ay, que no pasa nada, cariño. Mira qué sentida es. Es más teatrera. No digo que mienta. Si no teatrera me refiero a que, bueno, expresiva, digamos. Yo te he comido esto a la Lola. Vaya. No, Lola nos ha comido eso, cariño. Lola es el perrito de mis suegros. Es Lola. Ah, pues igual sí. Ah, pues sí. Pero que se ha comido esto, por Dios. ¿Y la papá no me está? Papá se ha ido a un cliente a hacer fotos. ¿Mamá, mamá, papá? Ah, el papá de... No lo sé, cariño. ¡Oh! Nada. Nada. Pues nada, vamos a jugar un ratillo. ¡Ah, ya están! Muy bien, cariño. Están, están... Están... Queman mucho. Queman mucho, vale. Sí. Es que es muy expresiva. Y cuando dices, ah, roto, hace... ¿O está contenta? Esa es así como muy... ¿Verdad, fija? Está contenta, ¿verdad? ¿Está contenta, verdad? Pues nada, que voy a jugar un ratito con María. Ya me subiré, que a las 3 y media tengo un montón de fanquicias. Bueno, 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 qué día, qué día. Bueno, que esta mañana... ¿Qué hija? ¡Ay! Que esta mañana he estado en la charla. He venido y tenía muy contenta que trabajo. Me he puesto a trabajar, por supuesto. He comido, ya habéis visto, delante del ordenador. Me he ido a buscar a María. He vuelto, la he echado a dormir. Me he subido, he trabajado. He tenido la reunión de clientes, de franquicias. Y luego he tenido otra reunión con Sara, de Madrid. Entonces, claro, acabo de terminar ahora mismo, que son las 6. Así que... Y Diego se ha ido al gimnasio a Muay Thai, que tiene. Sabéis que se ha apuntado a Muay Thai, ¿no? Para ahí hacer sus artes marciales y le encanta. Bueno, te voy a contar varias cosas. La primera, me ha salido un tripón a la pata, ¿verdad? Mirad, qué diferencia. Mirad, mirad qué tripa. Mirad, vosotros veis que es normal. A la pierna. Mirad, 14 semanas de embarazo. Y esto ha hecho un pum. Está el bebé, ¿verdad? Bueno, y luego tengo a esta niña aquí, enganchada a mi pierna. Y luego tengo que contaros que mirad, esta... Bueno, esto lo tenemos lavándose. La funda. Porque esta mañana María ha tirado el batido. Entonces hemos tenido que echar a lavar la funda. Así que ese es el tema que tenemos aquí. Mirad, y entonces estamos... Sí, pero ¿qué ha pasado? ¿Qué has echado el qué? ¿Qué ha pasado? A ver. ¿Qué has tirado el batido? ¿A que sí? Uy, que no. Uy, que no. Qué carapone de que no. Y nada, eso ha sido mi día. Entonces tampoco he podido grabar mucho. Pero tengo que contaros una cosa. Oye, ven María, que vamos a contarles una cosa a nuestros amigos. Súper chuli, súper guay, súper guay de la vida. A ver, ya le da igual. Bueno, tengo que contaros... Tengo que contaros que nos vamos a Miami. Ya tenemos las fechas, ya tenemos piso, ya tenemos apartamento y no es el mismo que la anterior vez. Es diferente. Es decir, cambiamos de casa en Miami. Cambiamos de piso. Y os cuento, ¿vale? Si me deja esa niña. ¿Qué? No, no lo cierro, hija. Resulta que vamos a... A ver, voy a bajar la televisión. Vamos a Miami porque, como sabéis, fuimos en julio. Fuimos de julio de vacaciones, pero también estuve haciendo como una prospección. De esa prospección salieron bastantes cosas y fuimos en octubre. De esa prospección de julio salieron... Me está María peinando. Varias reuniones que tuvimos en octubre. Y ahora volvemos para a ver si ya cerramos varias cosillas y para abrir nuevas. Porque cada vez que vamos, pues bueno, intentamos aprovechar el viaje al máximo posible. Y entonces vamos a ver si podemos tener más reuniones con otras empresas, con otras organizaciones. Aparte ya de las que hemos cerrado de los contactos que hicimos en octubre del año pasado. Entonces estoy súper contenta, pero no podemos coger el mismo apartamento porque estas reuniones nos las han confirmado hace muy poquito. Y en la época que nosotros vamos, cuando vamos a ir, que es para finales de febrero, es temporada alta. Entonces estaba cogido ya el apartamento y nos dio mucha pena, pero hemos encontrado otro que es también monísimo, súper chulo. Además hablé con la dueña porque tengo, obviamente tengo su WhatsApp porque ya pues quedamos la otra vez y todo. Y le dije, jo, qué penita me da. Y me dice, espera que tengo amigos en el mismo edificio y voy a ver si tienen un apartamento parecido. Pero nada, todos ocupadísimos. Así que hemos encontrado uno que la verdad que os lo voy a enseñar. Haré un tour de la casa, por supuestísimo, para que lo veáis. Porque es monísimo. A mí me encanta, me encanta ese apartamento. Está súper chulo. Y me apetece mucho ir. Porque van a ser nuestras vacaciones también. O sea, vamos a tener mucho trabajo, por supuesto, porque yo voy allí a trabajar. A hacer crecer la empresa, a que se oiga la marca y ampliar. Y por supuesto, tenemos que quedar con el abogado, tenemos que quedar con el contador, tenemos que quedar con el del seguro, tenemos que quedar con las de la Cámara de Comercio Española, tenemos que quedar con un montón de gente más de tipo organización, institución y luego también de empresa. Personas pues que quieren ser empresarias y otras empresas relacionadas. Entonces, pues bueno, tenemos muchas cosas que hacer. Pero también va a haber tiempo para el ocio. Y por supuesto, ¿quién me acompaña a Miami? ¿Quién viene a Miami? ¿No oigo? Nos has dejado sordos. A mí y a tu hermano. Claro, le digo no oigo y se emociona. Es que le encanta ir a un avión y le encanta ir allí. Y ya sabéis, yo con mi familia a todas partes. Y como el bebé nace en julio, el bebé también me era la rana, claro, sí, porque yo me voy embarazada. Me voy embarazada. A Miami vuelo, todo. A tope. Pero que también queremos tiempo de ocio porque al final, oye, pues que también van a ser nuestras únicas vacaciones. Hombre, el bebé nace en julio y por lo tanto, pues lo que os digo, no. Van a ser las únicas vacaciones y queremos también disfrutar aparte del trabajo. Pero sí que en verano tenemos intención en junio, en mayo, irnos a la playa por aquí cerquita. Vamos con mucha ilusión, como en todos los viajes, ¿no? Pero al final estos viajes requieren una inversión. Y una inversión que, jolín, pues que al final vamos cuatro personas, porque obviamente también viene el asesor legal de la empresa, como vino la otra vez. Y requiere una inversión, porque ahí pues tienes que comer, sales, haces cosas, obviamente pues aprovechas. Pero se tiene que traducir en ventas, se tiene que traducir en, pues al final en beneficios, ¿no? Aunque realmente a mí se me traduce. Porque lo que invertimos, yo aprendo muchísimo, vengo nueva, la verdad, vengo conociendo mucha gente súper interesante. Y con contactos y gente que merece mucho la pena y que al final se quedan contigo si mantienes la relación. Y claro, cada vez que planificamos ese tipo de viajes, lo que os digo, llevamos mucha ilusión, pero hay una parte de mí que tiene miedo. Porque dices, estaré invirtiendo en el lugar correcto, estaré haciendo las cosas, ya no haciendo las cosas, porque si lo haces mal pues aprendes. Pero al final lo que invertimos es un beneficio que conseguimos con la empresa y hay que mirar muy bien, ¿no? En que inviertes el dinero para luego que se traduzca o se multiplique. Entonces siempre tienes ese miedo y siempre tienes esa exigencia de decir, venga, vamos a aprovechar el tiempo al máximo, vamos a aprender, vamos a hacer las cosas bien, vamos a... Además yo pues voy con mi familia porque también quiero disfrutar, Diego ya forma parte de AP, por lo tanto él va a seguir trabajando y va a ayudarme y entonces pues siempre tienes esa cosilla. Pero a mí me encanta, me encanta la sensación de estar viviendo estas experiencias, de lanzarme y de decir, yo me lanzo, yo lo hago y todo depende de mí. Tanto si consigo las cosas como si no, como si fracaso, como si no fracaso. Todo depende de mí y me llevo un aprendizaje, me llevo un viaje y me llevo una experiencia, ¿no? Y sobre todo mucho crecimiento, tanto personal como profesional y repito, tanto si sale como si no sale. Entonces eso es lo que yo pienso, pero siempre te queda el miedo, por supuesto. Entonces pues ahí estamos, como os digo, con mucha ilusión pero con un poquito de miedo porque son tres viajes ya los que hacemos y las cosas van lentas, sobre todo si las quieres hacer bien. Porque tienes que informarte muy bien, es un país completamente diferente, que opera de forma diferente, con una cultura empresarial diferente y que requiere mucho aprendizaje. Y que en el momento en el que, igual que en España, ¿no? En el momento en el que haces esto mal, se te cae todo. Pero claro, en España vivimos y lo llevamos en la sangre desde que nacemos. Sabemos la cultura, sabemos cómo reaccionan las personas, sabemos un poco también la ley, tenemos más accesible la información. Y ahí es muy diferente porque vamos de nuevas. Entonces va todo más despacio y pues eso, intentar pues sobre todo confiar en la gente. Es la base, porque tienes que confiar en las personas que te van a ayudar, que también han confiado en ti para hacer contactos profesionales, para hacer negocios. Y hacer las cosas bien para no defraudar a nadie, para, en fin, es como un cúmulo de sentimientos. Pero estoy súper, súper, súper ilusionada. Buenos días a todos, hoy es jueves, yo estoy feliz de la vida. Oye, de verdad, cómo se nota que he entrado en el segundo trimestre con ganas y de todo. Esto que dicen, en el segundo trimestre estás como mucho más enérgica, contenta, no sé. Bueno, pues así he entrado yo, no sé. Bueno, mirad, qué desayuno me he preparado. Habrá algunos que digáis, pero qué asco. Pero a mí me gusta, chica. Me he puesto unas claras de huevo, normalmente me pongo aguacate, pero no tengo aguacate. Tengo que hacer compra urgentemente de fruta, verdura y tengo que hacer el pedido por internet, que igual lo hago ahora en un ratito. Entonces me he puesto tofu, que me quedaba. Y luego me he puesto dos tostadas del pan que os dije ayer, que está buenísimo, y uva. Y este va a ser mi desayuno. Yo creo que muy completo y lo único es que no tomo avena. Pero bueno, no pasa nada, chica, por un día. Así que nada, que son las seis y cuarto, que es el tiempo que a las seis me he bajado a hacerme el desayuno. Y ya voy a continuar con el día, que tengo bastantes cositas que hacer entre ellas, editar este vídeo que estáis viendo. Buenos días a todos y bienvenidos. Ay, si ya os he saludado antes. Ah, pero no, cara a cara, ¿cómo estáis? ¿Qué? ¿Qué? Venga, bajamos. Estamos con Pretty Woman, que a María le encanta escuchar Pretty Woman por la mañana. Le encanta. Bueno, por la mañana y a todas horas, claro, mientras que se la ponga. Que nada, acabamos de llegar a donde hemos llegado, María. ¿Dónde hemos llegado? ¡Al cole! Acabamos de llegar al colegio. Y bueno, así al cole, al cole de pequeñitos. Y nada, voy a bajarlo ya porque es que se autorrepite todo el rato y es todo el camino con la misma canción. Cuando le da por una canción es como a mí. Y nada, y entonces hemos estado cantando, ¿verdad? Y ya que hemos llegado, ahora María se va al cole y mami se va a casa que tiene que hacer el pedido de comida. Que estamos así. Tendría que haber cogido... Ay, tendría que haber ido ahora a la frutería, pero no me da tiempo porque he quedado en casa ahora para una reunión telefónica. ¡Uuuh! ¡Que se cae esta niña! ¡Que se cae! Y además tengo que editar este vídeo que estáis viendo hoy, ¿sabes? Porque este vídeo va hoy. Ya es hora, ya es hora de que te vayas al cole tú. ¿Eh? Sí, bueno. ¡Hala! ¿Vamos? ¿Bailamos un poco mientras? Venga, vamos a enseñarles cómo bailamos. ¡Hola! Ya estoy en casita y me he preparado un café calentito, calentito, que hoy está lloviendo. Y me gusta mucho... O sea, ya sabéis que me encanta el sol. Me encanta, me encanta cuando hace sol. Pero hay días de lluvia que me gusta estar porque además hoy como no salgo, hoy voy a estar aquí en casita trabajando. Y me gusta pues tomarme un café, ver la lluvia, porque además justo tengo enfrente la ventana grande, mientras trabajo, me gusta un montón. Bueno, quería comentaros que os dije en el anterior vídeo que habíamos abierto un Instagram de AP. Y algunas personas me dijeron, hola, pero no tenías Instagram de AP, pero ¿cómo es posible que no tenías Instagram de AP? Digo, pues mirad, os lo voy a explicar, porque explicarlo por mensaje privado de Instagram era un poco pum, pum, pum. Entonces, mirad, os cuento. Nosotros en AP social, nosotros es cierto que hemos crecido, la empresa ha crecido mucho en un breve espacio de tiempo. Entonces hemos tenido todos como que adaptarnos a la situación. A mí me gusta hacer bien las cosas. Me gusta ir poco a poco y cada vez que doy un paso, darlo firme. Entonces, yo considero que realmente una cuenta de Instagram requiere mucho esfuerzo, requiere mucho trabajo y requiere hacer bien las cosas. Entonces, hasta ahora yo no había tenido el tiempo para dedicarle y para pensar en contenidos de calidad. Por otro lado, sabéis que yo siempre le he dado muchísima importancia a la marca personal. Y por lo tanto a la marca personal de mis franquicias. Porque yo considero que ellas tienen que estar por encima de AP. AP, su servicio y su persona y su profesionalidad tiene que estar por encima de AP. Porque luego nunca sabes por dónde te va a ir la vida. Si luego un día deciden salirse de AP, pues que AP no esté por encima de ellas, ¿no? Que sea su valor, su servicio, su persona la que prevalezca. Entonces yo sentía que se hacía un Instagram de AP como que ya no estaba dando tanta importancia a esta marca personal. Y en el hospital, pensando, dije, pues lo que voy a hacer es crear un Instagram de AP no solo para elaborar contenido de calidad que aporte a la gente en cuanto a conocimientos de redes sociales y de otro tipo de cosas que yo crea que puedan interesar, sino también para mostrar la vida de AP y para potenciar esa marca personal de cada una de las franquicias. Y darles más visibilidad a ellas. Por lo tanto, eso que yo pensaba que AP podía quizá tapar la marca personal de las franquicias, de las personas de mi equipo, ya se disipa. Porque está solucionado porque para lo que voy a utilizar Instagram es para eso, ¿no? Aparte de lo que os he dicho de generar contenido de calidad para que a todos os interese. Entonces yo ya llevo un tiempo haciendo cambios organizativos dentro de la empresa. Porque como os he dicho hemos crecido mucho y hemos tenido que adaptarnos muy rápidamente a todo. Y de verdad no ha sido nada fácil. Pero ya vamos, ya estamos poniendo todo, digamos, muy en orden. Y uno de esos cambios es que he empezado a delegar muchas de mis actividades. En personas de mi equipo, en franquicias, por supuesto les pago por ello, para que además ellas tengan otra fuente de ingreso por parte de AP y hagan el trabajo, parte del trabajo que yo hacía antes. Entonces yo ahora tengo más tiempo para dedicarle a hacer la promoción y a dedicarle pues a llevar bien esta cuenta de Instagram. Aparte de otros proyectos que contribuyen a que la marca crezca y a otras muchas cosas. Entonces pues por eso he tardado en tener la cuenta de Instagram de AP. Pero nada, que estoy súper contenta como ha quedado. Estoy muy contenta de cómo la estamos llevando. Ellas están felices, les gusta muchísimo y además ya ellas saben que cualquier sugerencia que me hagan para mejorar, porque creen algo, que me pasan fotos, lo que sea, yo estoy abierta. Así que por eso he tardado un poquito. Pero bueno, aquí está. Es lo que sucede. Cuando algo crece tan rápido hay que adaptarse, hay que adaptarse rápido, pero sobre todo lo importante es hacer las cosas bien. Y los pasos que se den, darlos firmemente. Y eso es lo que a mí me gusta. Entonces prefiero haber tardado y hacerlo bien que haberlo hecho cuando no tenía tiempo, cuando era quizá más locura todo. Y pues eso, y no haber tenido tiempo, ir publicando cada cierto tiempo, fotografías mal, en fin. Prefiero haber esperado y la verdad es que estoy muy contenta de haberlo hecho. Así que nada, que eso es el tema. Así que dicho esto ya me voy a despedir, que espero que os haya gustado muchísimo este vídeo. No olvidéis suscribiros al canal y que nos vemos... ¡Ah! Que ya casi vamos a llegar a los 90.000. ¡Aaah! Los 90.000. ¡Qué bien! Y que nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego! ¡Mua!